hola bienvenidos gracias por elegirnos en este vídeo vamos a explicarte cómo funciona el jacuzzi en primer lugar tenemos el selector de temperatura agua fría o agua caliente h es agua caliente y c es agua fría con este de aquí tenemos el selector redondo podemos elegir para que salga por bien por el grifo o bien por la ducha del jacuzzi iremos llenando la bañera y cuando el nivel del agua sobrepase este sensor que tenemos aquí ya empieza a estar operativas las burbujas y el selector de funciones el selector es tátil simplemente pasamos el dedo y vemos ya está operativo este botón de la derecha es el de las burbujas en las burbujas de abajo este de la izquierda es el de las chorritos laterales tenemos un más y un menos para darle fuerza a un motor y esta ruedecita que hay aquí para darle más y menos fuerza al otro motor tenemos los desagües este por pulsación y este de aquí con esta rueda por dios sube y baja también queremos recordaros que cada vez que apagarás el jacuzzi podrás cambiar de lucecitas y esto es todo